hola hola bienvenidos al canal hoy les traigo un tutorial de un monedero súper sencillito de tejer un monedero en forma de flor si les gustan mis tutoriales las invito a que se suscriban a que activen las notificaciones para que no se pierdan cada que yo suba un nuevo vídeo vamos primero a ver qué materiales necesitamos para tejerlo para realizar este monedero vamos a utilizar el hilo que tú tengas yo voy a usar sinfonía algodón mercerizado y puedes usarlo en dos colores uno para el monedero y otro para los pétalos o de un solo color todo aquí yo voy a utilizar verde y moradito para mis pétalos un gancho de acuerdo a tu hilo o un poquito más grande yo voy a utilizar de 3.5 milímetros el hilo es para un gancho de 3 pero voy a usar de 3.5 tijeras aguja para esconder hebras un cierre citó agujita e hilo para coser este cierre y opcional una argolla para ponerle su colgadera esto si no lo tienes le puedes pegar la colgadera así normalita bien vamos a iniciar con los lados del monedero y vamos a hacer un anillo mágico para iniciar tomas tu hilo así las vuelta por dos dedos lo pasas hacia atrás y con tu gancho vas a jalar y ahí lo vamos a detener vamos a hacer primero una cadenita esta no va a contar y ahí mismo sobre estas dos hebras vamos a hacer seis puntos bajos así normal y no tan apretados vas a hacer tus seis puntos bajos serían tres así hasta que tengas seis y una vez que ya tengas tus seis puntitos uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a jalar este hilo que nos queda por acá hasta cerrar y aquí por nuestro primer punto que serían estas dos hebras de aquí por ahí vamos a pasar nuestro gancho y vamos a sacar un deslizado así sacas por esas dos hebras y deslizado hasta afuera vamos a hacer una cadena y aquí mismo vamos a hacer dos puntos bajos y vamos a repetir haciendo dos puntos bajos en cada uno de los seis puntos que hicimos estos serían los primeros dos vamos a hacer dos aquí y van a quedar 12 puntos al final vas a recorrer tus seis puntitos con aumentos así normal tomando tus dos hebras haciendo dos puntos bajos cuando termines cuenta que si sean 12 puntos te va a quedar aquí este es el deslizado de la vuelta anterior donde cerramos son estas dos hebras y estas dos son la primera cadena para iniciar entonces aquí en estas dos este es nuestro primer punto ahí vamos a cerrar igual con un deslizado jalamos y deslizamos para la siguiente vuelta volvemos a hacer una cadena vamos a hacer un punto bajo normal ahí en ese mismo punto y en el que sigue vamos a hacer un aumento 1 y 2 en el que sigue punto normal y en el que sigue un aumento y así te vas a ir haciendo uno normal y aumento normal y aumento y al final de esta vuelta vas a tener 18 puntos al finalizar cuando ya tengas tus 18 puntos va a quedar de nuevo esta es las dos cadenitas del punto deslizado y este la primer cadenita que se hace acá tenemos nuestro primer punto siempre vas a saltar estos dos el deslizado y la primer cadenita y en este de acá por ahí vamos a pasar el gancho vamos a jalar y vamos a deslizar y hacemos una cadena para continuar y así es como queda el deslizado en la primera cadenita los que te saltas cuando cierran la vuelta para la vuelta que sigue vas a hacer un punto aquí en este mismo punto ahí donde cerraste toca nuestro primer punto bajo en el siguiente vamos a hacer un aumento y después vamos a tejer dos normales y así te vas a ir en el que sigue aumento y después dos normales 1 y 2 y en el que sigue aumento de nuevo van a ser dos normales aumento dos normales aumento solo aquí al iniciar primero fue uno y después el aumento así hasta que finalices la vuelta cuando termines esta vuelta después de tu último aumento te va a quedar solo un punto bajo con este punto abajo completaríamos nuestro círculo para que sea uno aquí uno al iniciar y serían ya los dos y los aumentos a los lados también si los cuentas vas a tener un total de 24 puntos en esta vuelta saltamos lo que son las dos cadenas estas que son del punto deslizado y estas de aquí que son la primer cadenita para iniciar y acá vamos a pasar nuestro gancho para cerrar con deslizado una cadena y para la vuelta que que sigue ahí mismo nuestro primer punto vamos a hacer tres seguidos normales 2 y el tercero y en el que sigue aumento y así vas a continuar esta vuelta haciendo 3 normales son 2 y 3 y en el que sigue un aumento así hasta que finalices de este lado cuando finalices esta vuelta tu último punto que hagas va a ser de aumento saltamos la cadenita de deslizado la cadenita para iniciar la vuelta y en la que sigue vamos a cerrar otra vez con deslizado en esta vuelta quedaron 30 puntos bajos para la que sigue hacemos cadena un punto bajo normal ahí mismo un segundo punto bajo serían solo dos en el que sigue vamos a hacer aumento y en adelante vamos a hacer cuatro puntos y aumento cuatro puntos y aumento así serían dos 3 y 4 y en la que sigue un aumento así hasta completar la vuelta y en esta vuelta vas a tener 36 puntos por cada vuelta vas a ir aumentando 6 puntos cuando finalices la vuelta después del aumento te van a quedar dos puntos nada más uno y dos esos se van a tejer normales y con esto vamos a completar la vuelta al principio hicimos dos normales y estos dos serían los cuatro normales y aumento y así terminamos esta otra vuelta vamos a cerrar igual con un deslizado y para la vuelta que sigue otra vez una cadena esta vez vamos a hacer cinco puntos normales son dos son dos 3 4 y 5 y después un aumento y así vas a avanzar con cinco normales aumento 5 y aumento hasta que tengas la vuelta completa y vas a aumentar otros seis puntos después para la vuelta que sigue van a ser seis puntos y aumento pero al principio haces tres el aumento y ya luego sigues con seis aumentos seis aumentos después siete y aumento después ocho y aumento pero en la ocho igual al principio haces primero cuatro el aumento y ya te sigues con ocho y aumento y así vas a ir aumentando y te van a ir aumentando seis puntos en cada vuelta que hagas hasta que tengas el circulito del tamaño que quieres tu monedero una vez que ya tienes tu circulito del tamaño que tú quieras yo lo hice hasta que llevaba ocho y aumento ocho y aumento y en total aquí son 60 puntos así de grande mi monedero cierras haces una cadenita y cortas tu hebra ya que la cortamos así se ve y vamos a tejer otro circulito igual mismos puntos mismas vueltas y esto lo vamos a hacer porque como a mí tengo un hilo delgadito este me quedó muy simple si tú tienes un hilo más grueso y este esta primera ruedita te quedó más firme así te sugiero que lo dejes pero es igual que yo tienes uno delgadito vamos a hacer otro circulito igual idéntico y después los vamos a pegar los dos para pegarlos cuando termines tu segundo círculo al cerrar vamos a hacer una cadena y después vamos a tomar el primer punto pero solo le brita de afuera así solo este brita vamos a agarrar nuestro otro circulito y aquí donde terminó igual en el punto que cerramos pero este sí por las dos hebras y vamos a sacar por aquí nuestro primer punto bajo así y por el que sigue igual el primero el que tienes de este lado por la hebra de afuera esa y el segundo circulito el punto que sigue por las dos hebras y punto bajo así vamos a ir tejiendo un punto en cada punto de un circulito solo por la hebra de afuera y del círculo circulito de adentro perdón por las dos hebras así continuamos toda la vuelta y vamos a tener igual 60 puntos porque va a ser un punto en cada punto hasta rodear acá una vez que tejas todos los puntos alrededor que llegues a tu punto número 60 tenemos el deslizado tenemos el primer la primera cadenita y este es nuestro primer punto por ahí vamos a pasar nuestro gancho y sacamos deslizado hasta hasta afuera hacemos una cadena y vamos a hacer otra vuelta más ahí mismo va nuestro primer punto otra vuelta completa un punto en cada punto así para que esto se vaya levantando un poquito y sería una vuelta más una vez que ya tenemos toda nuestra segunda vuelta cerramos igual con un deslizado hacemos una cadenita y cortamos nuestra hebra y con esto tenemos lista una tapita del monedero lo vamos a doblar un poquito porque estas últimas dos vueltas que hicimos es para darle grosor a nuestro monedero así se va a ver nuestra primera tapita para la siguiente parte que sería otra tapita va a ser un círculo muy similar a este solo que vamos a estar tejiendo solo en lebrito una cadenita de atrás te muestro vas a hacer igual tu nudo deslizado para iniciar sacamos hacemos primero una cadenita así tejemos una cadenita y después nuestros seis puntos se inicia normal los seis puntos bajos una vez que tengas los seis puntos bajos jalamos cerramos bien y en el primero vamos a cerrar pero vamos a tomar solo la hebrita de atrás la que pega acá al dedo nada más este brita y así vamos a continuar tejiendo normal hacemos una cadena y sobre ese brita vamos a hacer nuestro primer aumento de dos puntos tenemos uno y tenemos el segundo vamos a pasar al siguiente punto igual solo en lebrita que pega acá al dedo ahí vamos a hacer nuestro aumento y es volver a hacer el circulito exactamente igual mismos puntos mismas vueltas pero vamos a estar agarrando en cada vuelta solo la hebrita de afuera así y nos van a ir quedando estas hebritas aquí por dentro estas de este lado así vamos a hacer el circulito cuando llegues a la vuelta que tiene siete puntos y aumento y en la de ocho puntos y aumento ahí sí vamos a tomar las dos hebritas pero de ahí hacia atrás solo le brita que va pegando al dedo cuando avanzas con tu circulito así es como se ve es básicamente lo mismo pero aquí vas viendo cómo van quedando las hebritas por dentro estas que no vamos tejiendo aquí es donde vamos a ir pegando los pétalos de la rosa ya tejí seis y aumento voy para hacer siete puntos y un aumento al cerrar ya no vamos a cerrar solo en una hebrita ya vamos a cerrar en dos porque esta vuelta ya vamos a pegar con las dos hebritas esta vuelta en la que son siete puntos y un aumento ya vas a ir agarrando las dos hebritas normales así y vamos a hacer esta vuelta de siete puntos y aumento y una más de ocho puntos y aumento agarrando normal las dos hebritas una vez que ya terminamos estas dos últimas vueltas donde agarramos las dos hebritas así se ve nuestro tejido normal y con la hebrita vamos a hacer las dos vueltas para hacer el grosor del monedero entonces vamos a hacer una cadena vamos a tomar de nuevo la hebrita que está pegando al dedo nada más y vamos a hacer un punto en cada punto solo tomando la hebrita que está pegando al dedo vamos a tener también un total de 60 puntos igual que en el otro circulito así vamos a rodear todo un punto en cada punto llegando al final de la vuelta saltamos igual el deslizado la primera cadena pasamos por las dos hebras del primer punto cerramos y hacemos una vuelta más cadena ahí mismo donde cerramos ahí nuestro primer punto y otra vez un punto en cada punto toda la vuelta hasta cerrar ya que terminamos nuestra segunda vuelta cerramos igual hacemos una cadenita y vamos a dejar una hebra larga jalamos cortamos ya que la tenga suficientemente larga y por aquí vamos a jalar lo largo de esta hebra es para después con esta vamos a unir las dos partes del monedero así y con esta brita vamos a unir las dos de esta forma bien cuando ya tengamos todo listo para continuar vamos a hacer los pétalos vas a ubicar los seis puntos mira uno dos tres cuatro cinco y seis y nos va a sobrar siempre uno que son los deslizados de cuando vamos cerrando estos no los vamos a contar en estos seis te vas a colocar en el primero por ahí vas a pasar tu gancho y vamos a tomar una hebra del siguiente color o con el color que tú vayas a hacer los pétalos hacemos nudo deslizado como siempre para iniciar vamos a pasar nuestro nudo por ese primer punto así jalamos vamos a hacer una cadena y ahí mismo vamos a hacer dos puntos bajos sería como un aumento sería uno y ahí mismo en esa misma brita el segundo vamos a pasar a la hebra que sigue que sería esta de aquí en esa vamos a hacer otros dos puntos bajos ahora tenemos seis puntos bajos en las primeras tres hebras hacemos una cadena vamos a girar y vamos a hacer dos puntos en cada uno de esos seis puntos al final vamos a tener doce así sería uno y un segundo punto ahí mismo vamos por el punto que sigue y hacemos otros dos el que sigue y otros dos en el que sigue otros dos puntos ahí mismo en el que sigue otros dos y acá al final en este puntito vamos a hacer otros dos y dos y nos vamos a quedar con doce puntos bajos en esta vuelta ahora acá abajo vamos a buscar de nuevo las hebras recuerda que saltamos esta vamos a contar una dos tres que serían las tres que nos quedan libres y en la cuarta que sería la última donde pegamos en esta así se ve por ahí vamos a meter nuestro gancho y vamos a sacar un puntito deslizado hasta afuera vamos a hacer una cadena y ahora vamos a hacer punto cangrejo por esos doce puntos de aquí vamos a regresar así como tienes tu gancho vas a pasar por las dos hebras de tu último punto y vamos a hacer punto bajo vamos al que sigue y otra vez por las dos hebras y hacemos punto bajo al que sigue por las dos hebras punto bajo al que sigue igual por las dos hebras y punto bajo y así vamos a ir tejiendo hacia atrás por los doce puntitos haciendo punto bajo así hasta que lleguemos al último punto aquí una vez que ya recorremos nuestros doce puntitos con punto cangrejo de nuevo vamos a voltear hasta este lado contaríamos de nuevo tres y en el cuarto vamos a atorar pues serían otra vez los tres que saltamos y el cuarto sería acá el primero donde atoramos nuestro primer punto ahí vamos a atorar nuestro gancho y por ahí vamos a sacar otro deslizado vamos a apretar fuerte y deslizado hasta afuera y esto es en la primera vuelta las primeras seis hebras de la primera vuelta ya que lo terminas lo vas a acomodar lo jalamos y así queda enrollado el primer pétalo así se ve este brita la vamos a escondiendo y por acá continuamos tejiendo aunque ya que terminamos nuestro primer pétalo de la primera vuelta vamos a ubicar la segunda vuelta igual aquí están las hebras y también vas a omitir la hebra de los deslizados toda esta esta te la vas a saltar entonces en la que sigue por ahí vamos a meter nuestro gancho jalamos fuerte fuerte nos acomodamos y por aquí vamos a pasar con un deslizado hacemos una cadena y vamos a repetir otro pétalo igual a este lo vamos a hacer por las tres hebras que siguen es en la que atoramos la que sigue y la que sigue serían tres hebras vamos a hacer dos puntos bajos en cada una serían dos vamos a pasar a la hebra que sigue sería esta de aquí ahí hacemos otros dos y en la que sigue estaría aquí otros dos uno y dos vamos a hacer una cadena giramos nuestro tejido y ahora vamos a hacer dos puntos en cada uno de los puntos los pétalos van a ser igual todos hacemos dos en el que sigue otros dos y así acá hasta que tengas los doce puntos una vez que ya tengamos los aumentos nuestros doce puntos vamos a ubicar de este lado primero que nada hay que tener cuidado este pétalo lo hicimos en tres puntos tres puntos de la primera vuelta los que saltamos para unirlo y que quedará así enrollado entonces los otros tres se siguen viendo por este lado aquí los tenemos estos recuerda que esta es todavía la primera vuelta aquí encima va a este estamos trabajando ahora con la segunda vuelta aquí hay que tener cuidado que no te vayas a confundir con la primera estamos trabajando con la segunda y si no te ubicas cuenta los pétalos perdón cuentan los puntos así como vienen de este lado de donde iniciaste cuenta tienes tres cuenta el resto tienen que ser doce hasta este lado aquí también vas a tener cuidado vas a tener que saltar te vas a tener que saltarte en el que cerramos la vuelta que es este de aquí así como vamos tejiendo y pegamos este primer pétalo de aquí el tejido como que se agacha pero tu vuelta va hacia acá entonces vamos a saltar este vamos a contar 3 1 2 3 y en el cuarto que es el de acá por ahí vamos a pasar el gancho y vamos a sacar un deslizado hacemos una cadena y ahora vamos a hacer el punto hacia atrás saltamos esa cadena y el deslizado saltaríamos como estos dos y aquí en el tercero ahí vamos a meter nuestro gancho por las dos hebras y vamos a sacar punto bajo después pasamos al que sigue y otra vez metemos y por ahí sacamos punto bajo y así vamos a recorrer los 12 puntos con punto cangrejo cuando lleguemos al último punto vamos a contar ahora por este lado siguiendo nuestra misma línea 1 2 3 y aquí en el cuarto por ahí pasamos nuestro gancho y vamos a pegar un deslizado 3 aquí en el cuarto como en nuestra segunda vuelta aquí van a ir dos pétalos hacemos una cadena y en este mismo donde pegamos el deslizado el que sigue este de aquí y el tercero este tercero es donde pegamos el deslizado anterior así va a ir quedando bueno en estos tres vamos a hacer nuestros seis puntos bajos ahí irían dos en el que sigue que es este de aquí del medio vamos a hacer otros dos y en el que sigue aquí hacemos otros dos hacemos una cadena vamos a girar y ahora vamos a hacer un punto en cada punto por esos seis puntos que acabamos de tejer no miento no es un punto en cada punto son dos puntos en cada uno de esos seis puntos vamos a tejer aquí un total de 12 puntos es otro pétalo más y todos los pétalos se van a hacer igual primero seis puntos y para regresar 12 ahora aquí cuando terminamos estos 12 abajo si volvemos a contar 3 de donde pegamos este tenemos 1 2 3 el cuarto sería justo aquí donde iniciamos el otro pétalo en ese cuarto punto que sería este por ahí vamos a pasar nuestro gancho y vamos a sacar el deslizado por ahí hacemos la cadena y ahora hacemos nuestro punto cangrejo por los 12 puntos bajos para terminar nuestro pétalo así con nuestro punto al revés lo recorremos por todos los 12 una vez que recorremos esos 12 puntos vas a notar de nuevo que si cuentas otra vez por la misma línea los tres puntos el cuarto queda justo donde hicimos el primero del pétalo anterior entonces para pegarlo acá en nuestro cuarto punto así como tenemos nuestro tejido le damos la vuelta para ponerlo al derecho de nuevo y sería que contemos de nuevo los tres y en el cuarto que va a ser justo aquí este de aquí que fue donde pegamos el primer pétalo ahí vamos a atorar con un deslizado y así ya llevamos la segunda parte tenemos en la primera vuelta un pétalo en la segunda vuelta dos pétalos de aquí vamos a pasar a la tercera vuelta aquí tenemos nuestra tercera vuelta todas las hebras de la tercera vuelta en la tercera vuelta vamos a tener 18 hebras también recuerda saltarte la que está uniendo entonces nos vamos a colocar en la primera de la tercera vuelta la tercera vuelta sería esta de aquí ahí pasamos con un deslizado para iniciar hacemos una cadena y vamos a iniciar tejiendo 2 en las siguientes otros dos y en la que sigue otros dos y vamos a volver a hacer otro pétalo vamos a saltar 1 2 3 y en el cuarto vamos a pegar igual que estos dos en esta otra vuelta que tenemos 18 puntos nos van a caber tres pétalos en la vuelta que sigue 4 y en la que sigue 5 y así vamos a continuar nuestros pétalos de la misma manera aquí vamos a nuestra tercera vuelta tenemos 1 1 y 2 2 la tercera vuelta tenemos nuestro primer pétalo de este lado contamos 3 y en el cuarto lo pegamos giramos con punto cangrejo contamos 3 y en el cuarto lo pegamos aquí iniciamos de nuevo nuestro nuevo pétalo ahí en el cuarto que lo pegamos lo pegamos hacemos hacemos una cadena y ese lleva nuestro primer aumento 1 y 2 al que sigue vamos a hacer otros 2 1 y 2 al que sigue 2 más que sería este de aquí y hacemos 1 y 2 hacemos una cadena hacemos nuestros 12 puntos de este lado una vez que hacemos los 12 puntos hacia acá si contamos de nuevo por la misma línea 1 2 3 que nos saltamos el cuarto que sería donde habría que pegar es el primero donde iniciamos nuestro otro pétalo entonces en ese cuarto por ese brita pasamos nuestro deslizado 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 hasta afuera hacemos la cadena y hacemos el punto cangrejo hacia este lado cuando terminamos los 12 puntos cangrejos recuerda giramos así giramos hacia este lado y contamos por la línea que vamos 1 2 3 1 2 3 y en el cuarto el deslizado y así como hacemos el deslizado en el cuarto ahí volvemos a iniciar nuestro otro pétalo vamos a tejer en este 1 2 y en este tercero y de nuevo las esquinitas las vamos a pegar una se va a pegar acá donde inicia este se va a pegar hasta acá y la siguiente esquinita se va a pegar y la siguiente esquinita se va a pegar un se va a pegar hasta donde inicia este y así sería nuestra vuelta con tres pétalos y así lo vas a ir tejiendo está un poquito confuso sobre todo al principio pero ten en cuenta que todo lleva o todo va contado donde tenemos 6 puntos nada más de un pétalo donde tenemos 12 puntos van 2 serían de a 6 puntos por pétalo aquí que tenemos 18 puntos van a quedar 3 pétalos una vez que ya termines todos los pétalos de tu florecita así es como se va a ver yo llegué hasta tener 7 pétalos 7 en esta vuelta 6 5 4 3 2 y mi primer pétalo así lo tenemos ya ahora vamos a tomar la otra parte y vamos a empezar a unirlas bien para poder unirlas recuerda que habías dejado tu tirita larga de este lado donde tenemos la flor vamos a acomodar a la misma altura aquí donde cerramos la vuelta y escondimos la hebra así los vamos a acomodar dejamos la hebrita por este lado vas a pasar tu gancho en este punto solo en la hebrita de adentro así hacia adentro así hacia adentro y de este lado vamos a tomar igual la hebrita que está hacia adentro así tomamos la hebrita hacia adentro y hacia abajo y así lo vamos a dejar por aquí vamos a sacar esta hebrita que tenemos acá la pasamos hacia debajo y por ahí la vamos a sacar una y dos y vamos a jalar bien de este lado para que se apriete y vamos a repetir lo mismo vas a pasar por la hebrita de este lado en este donde está la flor por la hebrita que está hacia adentro primero y después de este lado igual por la hebrita que está hacia adentro por ahí por ahí vamos a jalar nuestro hilo que lo vamos sosteniendo acá por dentro lo sacamos por un lado por el otro y después un deslizado hasta afuera y así vas a repetir por cada uno de los puntos hasta que recorras la mitad del monedero deslizado hasta afuera y otra vez una dos hebritas y con un deslizado hasta afuera así vamos a recorrer hasta que llegues a la otra mitad así a esta altura porque acá arriba vamos a poner el cierre vamos a cerrar más o menos hasta aquí una vez que ya terminas de rodear la mitad de tu monedero ve aquí nos queda todavía este espacio si lo quieres cerrar más ya es opcional lo que quieras tú para el cierre citó cuando terminamos vamos a tomar hacer como una cadena nada más con nuestro hilito así una cadena jalamos ajustamos bien y escondemos esta hebra de aquí ya solo nos queda coser el cierre citas para eso lo vamos a acomodar de esta manera vamos a poner donde cierra acá en una orilla lo acomodas bien y por acá por al revés vas a ir cosiendo todo ese lado una vez que ya consiste todo un lado una costura de lo más simple vamos a abrir nuestro cierre y ahora lo vamos a acomodar del otro lado aquí donde dejamos de coser por ahí vamos a juntar bien el monedero vamos a acomodar y de este lado te sugiero que vayas poniendo seguritos o algún alfiler para que no se te mueva una vez que ya tienes tu cierre cosido queda casi listo el monedero ya solo nos queda hacerle una cita para colgar para la cita vamos a tomar un hilo nuevo hacemos deslizado para iniciar y vamos a hacer cuatro cadenas normal 4 2 3 y 4 vamos a tomar hilo y vamos a hacer en la primera como si fuéramos a hacer un punto alto pasamos por 2 y hasta ahí le dejamos volvemos a tomar hilo y repetimos pasamos por 2 y hasta ahí le dejamos y una vez más eso lo vamos a hacer 3 veces y pasamos por 2 nada más vamos a tener así aquí arriba 4 hebritas tomamos hilo y cerramos las 4 y vamos a repetir este proceso hasta que tengas el largo que tú quieras hacemos 4 cadenas al cerrarlo hacemos 1, 2, 3 y 4 tomamos hilo y en la primera volvemos a hacer lo mismo que acá abajo por aquí pasamos una vez y sacamos por 2 hebritas volvemos a tomar hilo y repetimos y sacamos por 2 hebritas por 2 nada más volvemos a tomar hilo y una vez más repetimos y sacamos solo por 2 y ya tenemos 4 hebritas arriba las cerramos todas y listo volvemos a repetir 4 cadenitas 3 4 y repetimos aquí así hasta que lo tengas tan largo que rodee toda tu mano una vez que ya lo tengas tan largo como lo necesites yo lo hice de 14 de estas bolitas 14 cuando tengas las 4 acá para cerrar en la última vamos a dar vuelta así que quede derechito y vamos a pasar nuestro gancho por el primer punto que habíamos hecho hacia allá y por aquí vamos a jalar nuestro hilo por ahí por el medio y por las 4 vamos a sacar una cadena cortamos y jalamos nuestra hebra y así ya queda nuestra asita para colgar el monedero así ya solo queda que escondas estas dos hebritas y lo pegas aquí con hilo y aguja o le pones la argolla que tú tengas una vez que ya colocas tu asita está listo tu monedero tienes tu cierre y hemos terminado hasta aquí llega el tutorial del día de hoy les agradezco mucho a todas las que se quedaron y las invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan cada que yo subo un nuevo video ¡Gracias!